Hola mi querido empresario productor, los saluda la ingeniera Sheila Solorzano y pues hoy estoy aquí con ustedes no tanto para dejarles una recomendación sino para darles, no sé, como lo quieran tomar un pequeño consejo no sé, no sé, pero pues la verdad y a mí me da muchísima tristeza ver este tipo de situaciones ¿por qué? porque pues la verdad me he encontrado, o sea, me he encontrado de todo en esta ocasión aquí pues me encuentro en un cultivo de papaya es la segunda vez que venimos desde la otra ocasión se le dejó como recomendación al empresario productor que pues limpiara su parcela, que limpiara para evitar todo tipo de enfermedades tanto como de plagas, virosis, hongos, o sea, literal de todo y pues sí, la verdad sí nos da un poquito de tristeza, coraje, llegar, ver que pues está aún más peor de cuando vinimos la primera vez de verdad mi querido empresario productor yo les hago un llamado de que si ya tenemos un cultivo establecido pues hay que aprovecharlo, hay que trabajarlo hay que cuidarlo porque de nada sirve que nosotros como ingenieros les dejemos una recomendación chingona si también uno como productor no pone uno de de esa de sí, pues las ganas, ¿no? las ganas de poder o de querer salir adelante y pues bueno, yo como a mí sí sí me da tristeza y a la vez la verdad sí me da un poquito de coraje pues que o sea perdón la palabra pero güey ya tienen el cultivo y literal no le meten trabajo yo no sé aquí cuál sea la situación del empresario productor pero cabrón si ya tenemos el cultivo pues hay que cuidarlo hay que trabajarlo para tener o mínimo sacar la inversión de la planta, ¿no? de o sea tener buena producción no sé no sé ni qué decirles pero por favor pónganse chingones mis queridos empresarios productores pues es lo que les comentaba o sea pueden ver todo el hierberío que tenemos acá literal güey está más grande la planta digo la hierba que la planta así uno como ingeniero sí se puede trabajar pero no les vamos a poder dar los resultados que ustedes quieren, desean ¿por qué? pues chequen chequen toda la maleza que hay no pues no no dejamos a la planta que absorba todo lo que le estamos metiendo ¿por qué? porque lo que viene siendo las malezas absorben tres veces más la nutrición que nuestra planta aparte de que pues no le estamos dando esa esa areación a nuestro cultivo para que desarrolle que desarrolle la fruta la fruta que trae yo digo que si ya tenemos el cultivo ya establecido miren como pueden ver pues también saben que la maleza pues es sitio para nuestras plagas y lo mismo se acumula mucha más humedad pues les estamos dando las condiciones a todos esos patógenos a desarrollarse como pueden ver ¿no? yo yo les digo les comparto por favor que si ya tenemos un cultivo establecido pues hay que trabajarlo hay que tenerlo lo más limpio posible hay que ponerse las pilas por favor más ahorita que ya se vino el temporal pues como saben la maleza crece crece demasiado rápido y pues bueno mi querido empresario productor pues no sé qué decir una disculpa si si se llegan a incomodar con algunas de las palabras que dije pero es que no pues ya ya mejor no digo nada mejor pues sí como algún consejo y pues hay que tener limpio nuestro terreno lo más limpiecito que que se pueda pues me despido ustedes les mando un fuerte abrazo y recuerden que juntos somos la fuerza del campo de México agrifor México juntos somos la fuerza del campo de México de México de México de México CC por Antarctica Films Argentina